ok vídeo número 218 del curso de flet podemos seguir aprendiendo donde está la ventana de visual estudia la del navegador la de visual studio code está ahí listo tatatatán por ahora dejamos aquí esa invocación design board destination del objeto sidebar esa función aún no está definida el board clic falta definirla a ver board clic está el evento y aquí decimos el punto sidebar punto botón nat change es un método del objeto sidebar entonces básicamente aquí vamos a decir obtenemos del almacenamiento del store todos los boards boards y de esos boards e indicamos que queremos el que viene dado por el control asociado el control que produjo el evento en punto control punto data ahí vendría esa información es el board clic y podríamos incluir un cómic evento que responde al clic sobre un board control enter control p luego vendría de todo esa función todo la hemos definido todo el navegador y si ya está page resides no está la podríamos crear enseguida vale si ejecutamos la función la aplicación a ver tan ahí la lanzamos que el resultado tenemos hasta el momento creo que aún faltan elementos ahí seguramente no hay forma de que en el main con el solo hecho de agregar 3 lo a de hacer de crear el objeto tra 3 lo a aquí le podríamos decir page punto act y pasamos app veamos el resultado de esta operación ahí nos dice que 3 lo a no tiene la tri atributo a tu board nos falta crear esa función por eso no es ejecutable listo entonces ocultemos este panel de la terminal y vayamos a a play out básicamente este page 3 6 que tiene un evento en su defecto igual a no permite lo siguiente si la vista es de tipo board entonces obtenemos la vista activa y la red y redimensionamos a ver este método risa y recibe un boolean y y se adapta al ancho y alto de la página eso es lo que ocurre ahí vale entonces esa función la podríamos crear aquí del page 6 sea el punto event en su defecto igual a no el valor por defecto para ese parámetro si el tipo de cel punto active view es board y es board creo que esta clase no la hemos importado aquí esta clase board está pendiente de ser definida entonces el risa y es de la siguiente manera decimos aquí sea el punto sidebar punto visible ok y ya decimos page punto wits sea el punto page punto eid ok siempre actualizamos la página a través del método update podríamos agregar aquí una documentación podría ser esta y listo está con este esta entidad board está está pendiente de ser definida incluyamos incluyamos un cómic que diga el método para redimensionar y una vista acorde al tamaño de la página y cuando nos referimos a tamaño se refiere al ancho y alto listo entonces a ver por ya próximamente la podemos definir la función set members view aún falta por definirse todo el board set board view son varios métodos los que están pendientes de definir entonces yo creo que podríamos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente vídeo yo creo que